Hello, hola, hola. Bueno, hoy os traigo, como bien sabéis, la comprita semanal y esta semana voy a enseñaros unas cuantas cositas que, bueno, quizás os puedan interesar. He comprado en Mercadona esta colonia que es para niños, viene como especial comunión, es la de Superman y ya trajeron el invierno pasado una versión en chiquitito de bolsillo que a mí me gustó mucho y me gustó mucho el aroma porque me recordaba mucho la de agua de rochas, que me encanta y la estoy utilizando durante muchísimo tiempo. Entonces cuesta 4 euros, trae... no es mucha cantidad lo que trae realmente, pero bueno, 4 euros tampoco es comparable a lo que cuestan los perfumes en perfumería. Entonces, bueno, creo que es algo que nos podemos permitir, son 150 mililitros y voy a comprar un par de ellas o 3 para tener de repuesto porque verdaderamente me gusta mucho. Estuve utilizando las pequeñitas hasta que se agotaron y luego dejaron de traerlas porque debía ser promocional también. Entonces, bueno, ahora que las han vuelto a traer, pues las voy a volver a comprar y voy a hacer acopio de un par de ellas o 3 para tener de repuesto. Y entre esta y el monogotas de manzana, creo que voy servida. La de Zara Black, que ya sé que muchas me habéis comentado que la habéis comprado por mi culpa y realmente me encanta, pero bueno, como tengo varias de estas todavía pendientes por gastar, pues cuando vaya gastando seguramente la volveré a comprar. Otra cosita que os he enseñado de Mercadona es esta lata de atún. Nosotros solemos comprar atún habitualmente, esto no es novedad, es algo habitual de Mercadona. Y bueno, hemos decidido comprar la lata grande porque sale más a cuenta que las pequeñas. Luego hay otro formato intermedio entre las pequeñitas y esta, que son unas latas así bastante grandes, individuales también. Que bueno, para una ración están muy bien, también la saqué en otro vídeo. Esta lata de atún cuesta 5 euros. A ver si lo encuentro, 5 euros con 30 y son 900 gramos de atún. Entonces creo que está fenomenal. A mí personalmente me resulta más incómoda que los formatos individuales, porque las utilizo sobre todo para echar en las ensaladas y para ponerla de cenar alguna vez a mi hijo o así. Y la ración individual que viene en una lata de las medianas, no de las pequeñas, es muy cómodo porque abres la lata, escurres bien el aceite si no quieres utilizarlo o aprovecharlo para cualquier ensalada y así. Y directamente utilizas el contenido de la lata y la puedes tirar. En cambio esto se queda abierto y se queda abierto en la nevera, aunque veis que viene con su tapa, para que lo podamos luego volver a tapar bien. Pero me resulta más incómodo este formato. Aún así, consumimos bastante atún, sobre todo ahora en verano. Entonces, bueno, sale bastante más a cuenta este tipo de formato. Y otra cosita que he repetido en Mercadona es el bizcocho de naranja, que os enseñé también, creo que fue la compra pasada o la anterior. Bueno, está buenísimo, ya os puedo decir que sí, que está buenísimo. Ha caído entero y es muy jugoso, sabe mucho como a naranja confitada. Está, de verdad, dos euros cuesta y yo creo que merece bastante la pena. Son 400 gramos de bizcocho, está súper jugoso. Y bueno, para desayunar o incluso alguna vez para merendar, está de rechupete. Es bastante dulce, pero es esponjoso por dentro y se deja comer. Vaya, yo, a mí me ha gustado mucho. Y por último de Mercadona os enseño los fartones artesanos, que ya los han vuelto a traer. Suelen tener los fartones industriales, pero a mí no me gustan. Me gustan más de este tipo, que son estos. Ahí los veis. Y estos los suelen traer, sobre todo en verano, primavera, verano, pues de cara a este tiempo para tomarlo con la horchata y así, que parece como que apetece más en esta época. Entonces, bueno, vienen cinco unidades. Como veis, son bastante grandes. Tienen un tamaño ahí importante. Vienen con azúcar de este glass por encima. Bueno, no sé si es azúcar glass, se llama azúcar glass o... Ya me diréis, las que sepáis del tema. Si realmente es como este azúcar que viene así como apretujadillo por encima, y los fartones artesanos cuestan 1,40 cada paquetito de cinco fartones. No es realmente muy económico, pero tampoco es demasiado caro. Vamos, te vas a una pastelería y te tomas unos fartones, un par de fartones y un café y ya te has gastado el precio que cuesta el paquete de fartones, ¿no? Entonces, bueno, para tenerlos en casa a nosotros nos encantan. Y lo mismo, pues para merendar con la horchatita, con café y el helado de leche merengada y así. Buenísimo. Entonces, vale, estuvimos en Carrefour y en Carrefour vimos este... Este dentrífico, dentífrico, dentífrico. Pone que es de Nibit Profesional, que es un sistema blanqueador y que lo ha hecho el Dr. Philip, Philip L., muy conocido en su casa a la hora de comer. Entonces, bueno, viene aquí, ¿vale? Debe ser este señor de aquí abajo, tan majo. Y dice que el resultado te aseguran hasta dos tonos más blancos de la dentadura, ¿no? Entonces, dice que es un sistema pro blanqueador que permite recuperar el blanco natural de tus dientes. Bueno, hay que utilizarlo habitualmente como una pasta de dientes normal, dos tonos más blancos, tiene flúor, sistema de uso diario. Y os voy a enseñar el botecito para que veáis que es bastante pequeño, ¿vale? Este es el tamaño original de la pasta de dientes de Nibit, de la misma marca que yo suelo utilizar, que es esta, ¿vale? Que ya os la he enseñado también en otros vídeos. Este es el antimanchas intensivo, este es el que yo suelo utilizar a diario siempre, que ya os he comentado que me encanta y que no utilizo otra pasta de dientes que no sea esta, porque además el sabor que te deja en la boca me gusta mucho, es como un ligero regustillo a regaliz. A mí me recuerda un poco a ese gustillo a regaliz y a mí el regaliz me gusta mucho, entonces no me pica, que a mí las pastas de dientes que son muy picantes no me gustan, me desagrada. A veces se te pone hasta la lengua colorada y todo y no me gusta, entonces me resulta muy agradable y siempre utilizo esta pasta de dientes. Ya os he comentado que es bastante cara, creo que cuesta 1,80 o una cosa así, y es este tamaño, el original, tal y como lo venden. Lo que pasa es que yo siempre compro los que vienen promocionados, que creo que es un 25% más de producto o algo así, y como veis pues es un poquito más grande, ¿vale? Ahí lo veis. Entonces, bueno, pues así te sale algo más a cuenta. Hemos visto este, que es pues como eso, un sistema de blanqueado, ¿no? Este es antimanchas y este es sistema de blanqueado en sí, que promete dos tonos más blanco y bueno, lo hemos comprado para probar. Ya lo hemos estado utilizando, tiene un sabor también suave, bastante agradable, de momento no sé si se ven los resultados o no, porque lo llevamos utilizando nada más esta semana pasada, que ha sido cuando hemos pasado por Carrefour y lo hemos comprado, y nos ha costado 2,80. Es bastante caro, ¿vale? Porque bueno, como veis el tamaño es muy pequeño, son 50 mililitros nada más, ¿vale? Pero bueno, si realmente es un sistema que te blanquea un poquito el esmalte y te lo deja pues como más mono y más agradecido, pues bien está, ¿no? Así que eso, para que sepáis que esto existe. Y en Carrefour también compré estas dos velas, que me costaron 1,50 cada vela, creo que están más o menos al precio de lo que están en Mercadona y así. Esta es de Coconut, os lo voy a enseñar, la blanquita, ¿vale? Y esta era de Canela, si no recuerdo mal. No sé, por ahí igual lo pone. ¿Vale? No las he probado todavía, las quería haber probado antes de enseñarosla, para ver qué aroma dejan y no las he probado, pero bueno, cuando las pruebe ya os contaré a ver qué tal me ha ido. Ah, y por último os voy a enseñar este bañador que también compré en Carrefour para mi hija y os lo quiero enseñar, bueno, pues para las que seáis mamis y tengáis ya idea de ir renovando bañadores y tal, ya sabéis que en Carrefour, en el campo y así, siempre suelen tener ofertas. Este me costó 4,99, es una braguita, suelta. No es de los más económicos que he visto, pero bueno, me pareció muy mono. Que sepáis que ya las están poniendo y ya se están agotando. Como veis es así una braguita roja con dibujitos y tiene volantito, que para las crías pues me parece muy gracioso. Tiene unas florecitas azules y no sé, pues me pareció mono y se lo cogí. Quizás lo tenía que haber dejado para enseñaroslo en el haul de moda y complementos de este mes, pero bueno, como seguramente lo guardaré y le perderé la pista luego, pues prefiero enseñaroslo ya para que sepáis también que los tenéis ya a la venta. Que ya sabéis que estas cosas empiezan ahora a primeros de junio y resulta que al final de junio ya no queda nada. No sé por qué extraña razón. Cuando empieza el verano resulta que desaparecen las cosas de verano y empiezan a traerlas de otoño. Así que cuando quieres echar mano ya no hay y hay que irse renovando ahora todas estas prendas. Si queremos llegar al verano pues con alguna prenda un poco de estreno. Así que bueno, como ya sabéis que los críos lo destrozan todo tanto, bueno pues yo con que me duren esta temporada porque el año que viene ya por talla no le va a valer, pues suficiente. 4,99, creo que alguna más económica había, pero bueno, esta me pareció pues muy monilla con el volantito y tal y por eso lo compré. Y en principio nada más, este vídeo ha sido cortito pero bueno, aún así espero que os hayan servido las cositas que os he enseñado, que os haya gustado el vídeo como siempre y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!